Yo quiero hacerle un llamado al señor alcalde y al consejo del municipio de San Carlos que nos acompaña en la noche de hoy, a poner el foco en la cuestión ambiental. San Carlos necesita poner el foco en la cuestión ambiental. Hemos recibido muchas denuncias, las intervenciones que se hicieron cuando la construcción de la Rambla de San Carlos, por ejemplo, donde se afectó el monte ribereño. Pienso en estas situaciones que se están dando periódicamente en el Arroyo Maldonado, que afectan al humedal del Arroyo Maldonado. Pienso en la faja costera correspondiente al municipio de San Carlos, con casos muy sonados, donde el gobierno departamental ha pretendido entregar a privados la faja costera del municipio de San Carlos. Entonces, mi llamado y mi invitación, señor alcalde, señores concejales, a repensar la cuestión ambiental en este nuevo Maldonado, y en esta nueva etapa, y termino, señor presidente, del término, en esta nueva etapa de la historia de San Carlos. A 260 años de la fundación de la ciudad de San Carlos, repensar y pensar el San Carlos del futuro. Y ahí radica el desafío y la principal responsabilidad del sistema político y del sistema institucional del departamento de Maldonado. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina